¿Cómo pasa el tiempo, queridos hermanos? Ya estamos a jueves, ya en la segunda mitad de la semana, y queremos, bueno, en el centro exacto, el jueves es el centro, por eso la Eucaristía, plas, el día de jueves es el día de la Eucaristía, del gran regalo del Señor entre nosotros. Es el centro del compás, es el centro del mundo, el regalo de la Eucaristía. En este 3 de septiembre queremos daros a todos la bienvenida a este canal del Rosario de las 11 pm, en el que cada día, acompañados por mi voz, Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, y por mi persona, no solo por mi voz, vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Estamos leyendo cada día un pasaje del Cardenal Bantuan, y hemos leído en los últimos días los cinco defectos de Jesús, que encontramos en su libro Testigos de Esperanza, en esas predicaciones de ejercicios espirituales que dirigió al Papa Francisco, pero en un retiro sucesivo que predicó a sacerdotes, al Papa Francisco no, al Papa Juan Pablo II, que me estoy yo cambiando de Papa. Ya no sé ni en qué Papa estamos, como decía un compañero mío. Cuando se sentía muy aturdido me decía en el seminario, oye, ¿en qué Papa estamos? Como diciendo, estoy fatal. Bueno. El Cardenal Bantuan predicó sobre estos cinco defectos de Jesús, que hemos leído en los últimos cinco días, y que puedo enumeraros rápidamente. El primer defecto de Jesús es que no tiene buena memoria. El buen ladrón, acordaos. El segundo defecto es que no sabe de matemáticas. Una oveja vale igual que cien. El tercer defecto, Jesús no sabe lógica. Las diez dragmas que la mujer gasta para celebrar que ha encontrado una. El siguiente defecto, Jesús es un aventurero. Y el quinto, Jesús no entiende de finanzas ni de economía. La parábola de los trabajadores de la viña. En aquel otro retiro del que os he hablado, comenta otros nueve defectos de Jesús. De tal manera que él suma un total de catorce defectos. Defectos, por supuesto, estamos hablando metafóricamente. No quiero ofender la inteligencia de los que me oís, pero sí lo digo para aquellos que no me oyen, por si acaso. Catorce defectos, que son como el vía crucis, las catorce estaciones del vía crucis, el camino de la cruz con el que acompañamos a Jesús. Os voy a ir leyendo a lo largo de estos días, de dos en dos o de tres en tres, los siguientes defectos de Jesús, hasta completar el número catorce. Vamos allá con el sexto defecto de Jesús. El sexto es que Jesús es amigo de publicanos y pecadores. Como veis, frecuenta malas compañías. Es impresionante, cuando Jesús murió en la cruz y entró en el cielo, pues haría una visita. Dice, descendió a los infiernos, pues descendería, digo yo, para subir luego con Adán y con toda aquella multitud y llevarles al cielo. Pero entró de la mano del buen ladrón. Dirían en el cielo, vamos a ver qué compañías traes, le diría la Virgen, pero vamos a ver Jesús. Yo toda la vida educándote para que vayas con buenas compañías y de repente me llegas al cielo con este bandido que no ha hecho otra cosa en la vida más que robar y hacer daño. Bueno, Jesús es amigo de publicanos y pecadores. El séptimo, leo, es que le gusta comer y beber. Lo acusan de ser un comilón y un bebedor. Fijaos qué fuerte, ¿eh? Además, y este es el octavo defecto, parece que está loco. Hasta sus parientes piensan eso de él. Y ante Pilato le ponen una túnica blanca para indicar que está loco. Un soldado romano le dice, tú has salvado a otros. Si eres Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Pero el loco de Jesús no lo hace. Hasta aquí la palabra del cardenal Bantuan. Mañana seguiremos con el noveno defecto de Jesús. Nos encomendamos al Espíritu Santo para pedirle que nos acompañe en la presencia de Jesús Eucaristía como cada día a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Comenzamos. Ven, Espíritu, Espíritu Santo, a cada grieta de mi corazón. No dejes el más mínimo resquicio donde el orgullo pueda acampar, donde los juicios de labios duros puedan acechar. No dejes ni la más pequeña parte. Ven, Sabiduría, Santo Sabio. Visita la deformada razón de mi mente. Resplandece en medio de mi confusión con tu clara luz. Exhala ahí la dulce difusión de tu infalible poder. Ven, Amor, Corazón de todo amor, a los abrazos de mi alma, a mis deseos de mil brazos, ven con todo cumplimiento. Habla con tu lengua de fuego en la quietud de mi alma. Dedo de Dios, dedo llameante, cauteriza mi locura. Sé en todo laberinto engañoso señal brillante y ardiente. Marca con fuego en los dudosos caminos el designio del amor. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti y salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, santa madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre, de todo peligro. ¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Amén. Y celebramos hoy con toda la Iglesia a San Gregorio Magno. Cuando un Papa tiene el calificativo de Magno, no significa que comía muchos helados, de esos del verano, fresquitos. No, no, eso es el Magnum. San Gregorio Magno significa que además de ser santo, de ser un gran Papa, además de ello, contribuyó enormemente para el bien social, civil, para la historia de la humanidad. En este caso, de Roma, en la protección de los cristianos, de las persecuciones, de las conquistas, etc. Es decir, es un Papa que dejó huella en la historia. Pues bien, hoy vamos a leer un pasaje del Evangelio que es de mis favoritos. Y el problema que voy a tener hoy va a ser qué decir. No porque no haya qué decir, sino porque hay que acotar, hay que elegir. Y es un Evangelio tan bonito. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, para que sea Él y Su Palabra quien dirija este momento de oración que vamos a hacer. Leemos Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Todos tenemos que tener grabada en nuestra cabeza esta cita de la Biblia. Lucas 5, 1, 11. La pesca milagrosa. Vamos allá. La vocación de Pedro. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la Palabra de Dios. Estando Él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla. Los pescadores habían desembarcado. Estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron, llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. El grave error de quien lee este Evangelio, especialmente de vosotros, en mayoría sois seglares, sois laicos, el gran error cuando se lee este Evangelio es pensar que se dirige única y exclusivamente a los curas, a las monjas, a los obispos y al Papa. De eso, nada. Vivís en el mundo y en el mundo estáis llamados igual, 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 igual que los apóstoles a ser pescadores de hombres. Porque la misión de evangelizar nos viene no por la imposición de manos el día de la ordenación sacerdotal, sino por el derramamiento del agua el día de nuestro bautismo. Y que yo sepa, vosotros, los laicos, estáis igual de bautizados que yo, que mi obispo y que el Papa Francisco. Vivís en el mundo y estáis llamados igual que cualquiera a ser pescadores de hombres. Este Evangelio es para todos nosotros. Esta palabra de Jesús que hoy escuchamos, que hoy hacemos actual, que hoy, hoy se proclama para mí, es para ti y para mí. Por eso es necesario que huyamos de las tentaciones que incapacitan al apóstol para cumplir la misión. Hay algunas tentaciones que nos hacen incapaces de cumplir la misión. La primera es la que os mueve a apartaros del mundo, apartarnos del mundo. Ser misioneros de personas a las que nunca encontramos. Vivir en un mundo paralelo. Hay cristianos que por esa piadosa excusa de conservar la fe, porque, claro, el mundo es muy agresivo, ¿cómo voy yo a predicar? ¿Cómo voy yo a hablar de Jesús? Yo no sé hablar. Se apartan del mundo, se refugian en la piedad, en la oración. Yo no hago apostolado, yo rezo. Yo me autodeclaro monje, monja de clausura. No. No existen búnkeres cristianos. El cristiano que se mete en un búnker se entierra a sí mismo, como la semilla que no da fruto. No. No podemos ser cristianos y buscar única y exclusivamente la compañía de otros cristianos. Entonces, ¿qué hacen los que no creen? ¿Cómo van a llegar al Evangelio si nadie les predica? Prohibidos los búnkeres. Jesús le dijo a Pedro, y en Pedro estabas tú y estaba yo, desde hoy serás pescador de hombres. Desde hoy, tu misión es acercar a otros a mi Evangelio. No escuchamos el Evangelio para ponernos guapos. Escuchamos el Evangelio para poner guapo al Señor y para acercarle a muchas personas. La segunda tentación será la de mundanizarnos, mimetizarnos con el mundo, pintarnos del color de la gente que en cada momento nos rodea. En la Iglesia yo soy más católica, más católico que la Virgen María. Pero hay amigo, luego voy al trabajo, en el trabajo me callo, en el trabajo no hay quien me reconozca. Nos vamos mimetizando y luego nos vamos de fiesta con los amigos. Amigo, y ahí ya sí, ahí ya cualquier cosa menos hijo de Dios. Ya salen de mi boca de todo. Eso sí, para mañana volver a juntar las manos y a tomar otra vez la actitud piadosa cuando voy a la Eucaristía. Por supuesto que estoy caricaturizando la situación. caricaturizar significa recargar, poner más peso de lo que tiene. Viene del italiano. Caricare, caricatura es eso. Poner peso, no, yo estoy exagerando. No somos así, pero a veces sí que nos mimetizamos. A los sacerdotes nos viene la tentación de vestirnos como laicos. No vaya a ser que me reconozcan como sacerdote. Soy más guay, soy más cercano cuando estoy con mis pantalones jeans, con mis pantalones vaqueros y mi camisa de cuadros. No, perdona, si eres sacerdote no te tienes que mimetizar. En cierta ocasión una persona con muy buena intención me dijo durante un funeral, fijaos, íbamos detrás del muerto y me dice yo tengo un hermano cura que vive no sé dónde, en la otra punta de España. Dice, pero mi hermano no se disfraza como usted de cura. Me lo dijo así con desprecio. Le digo, no, perdona, disfrazarse es vestirse de lo que uno no es. Yo me he visto de lo que soy, soy sacerdote y visto de sacerdote. Es tu hermano el que siendo sacerdote se disfraza de lo que no es, de laico. Bueno, ahí me salió la vena, la mala onda me salió con toda su fuerza. Se lo dije educadamente pero se lo dije y me quedé fenomenal. No nos tenemos que conformar al mundo, mundanizar. Con la excusa de ser uno más ocultamos nuestras creencias y salvo en esos momentos de clandestinidad en que visitamos el templo clandestinamente vivimos a veces como paganos entre paganos. Subiendo a una de las barcas le pidió que la apartara un poco de tierra y desde la barca sentado enseñaba ni está tan lejos que no puede hablarles ni tan cerca que se confunda con ellos. Nosotros somos la barca en la que Jesús quiere montarse y nos pide que nos alejemos un poco de tierra que no estemos encallados en las cosas del mundo que no estemos ahí zozobrados permanentemente una barca vacía y hueca que no flota no le sirve a Jesús para predicar ni tan lejos que no nos oigan ni tan cerca que parezcamos uno más. El cristiano seglar vive como un santo en medio de paganos desde esa sana distancia que marca la sobriedad y su vida interior les enseña a los demás a ser felices amando a Dios en medio del mundo. Ah, pero hay algo más que nos enseña Pedro hoy. hoy Pedro es el bueno hoy Pedro nos vamos a reconciliar contigo por todas las cosas que te hemos dicho estas últimas semanas te pedimos perdón Pedro porque te hemos te hemos chinchado un poco te hemos tocado las cosquillas te las hemos buscado y te las hemos encontrado hoy Pedro te tenemos que dar las gracias porque nos encanta lo que dices y es importantísimo en nuestra vida como cristianos como evangelizadores que en fondo es lo mismo fijaos que palabra tan bonita la de Pedro maestro lo hemos intentado toda la noche pero por tu palabra o en tu palabra o también se traduce en tu nombre echaré las redes echaré las redes en tu nombre muchas veces en la evangelización nos desilusionamos o amargamos por cómo van las cosas y sabéis por qué nos desilusionamos porque hemos echado las redes en nombre propio nos hemos buscado a nosotros mismos y el Señor ha permitido que fracasemos como una medicina saludable al máximo para nuestras almas solo cuando con total desinterés lanzamos las redes en el nombre de Jesús las redes se llenan y Pedro contempla el milagro Pedro se da cuenta de que en la palabra de Jesús en tu palabra por tu palabra es la palabra de Jesús la que llena las redes todo lo que sucede en mi vida todo lo que yo hago para la evangelización todas mis palabras actitudes incluso silencios a veces hay que callar yo no digo que haya que evangelizar siempre hablando muchas veces se evangeliza más en silencio todo ello tiene fruto si va acompañado por la palabra de Dios esa palabra que se dirige a mí personalmente que yo sigo y que yo regalo a los demás pero no solo Pedro nos enseña algo hoy también Jesús por supuesto por supuestísimo la palabra de Cristo es maravillosa no temas no temas no temas de ahora en adelante serás pescador de hombres importante esta primera palabra no temas Jesús convierte una obra tan banal como la pesca aparentemente banal mecánica sencilla la convierte en la obra magnífica de la salvación Dios pone a prueba nuestra obediencia en cosas pequeñas lanza las redes y después nos destina a realizar cosas grandes en la vida cristiana pasamos siempre de lo pequeño a lo grande los grandes santos los fundadores normalmente no tenían intención de fundar nada San Francisco de Asís comenzó restaurando una pequeña iglesia en ruinas que se encontraba allí cerca y al final descubrió que lo que el Señor le pedía es que restaurara a toda la iglesia en su globalidad Señor la última palabra que leemos hoy Señor apártate de mí que soy un pecador cuando nos vemos asaltados por el pecado normalmente en la presencia de Jesús nos sentimos indignos esto es algo bueno bueno pero que no puede durar es decir soy indigno ante ti Jesús porque soy pecador pero tú me haces digno de estar en tu presencia mi pecado no me hace huir de ti me reconozco indigno y al mismo tiempo te doy gracias porque me haces digno somos enviados no por nuestra dignidad ni por nuestra santidad para nada aquí no es más santo el que más predica no somos enviados simplemente porque Dios lo ha querido porque el Señor necesita trabajadores en su mía si esos trabajadores somos tú y yo que luego nosotros no somos capaces de encarnar esa palabra ya lo iremos logrando con la gracia de Dios ya lo irá logrando la gracia de Dios en nosotros no podemos decir como soy pecador no hago evangelización porque sería un incoherente no 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 eres incoherente como no es incoherente el médico que cura a su paciente estando el mismo enfermo y padeciendo el mismo de la misma enfermedad o como el neumólogo que recomienda a todos sus pacientes que no fumen y el mismo en la clandestinidad no puede dejar el vicio del tabaco no estás está siendo incoherente porque no vive lo que predica pero no por ello tiene que dejar de predicar de ayudar a otros tendrá que cambiar su vida si hay algo que no va es la vida no la predicación como no vivo la palabra pues tampoco hablo de Jesús tampoco no 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 mal eso es una sugerencia del príncipe del subterráneo ya sabéis de quién ni nombrarle si no vivo lo que predico entonces le pido al Señor ayúdame a llevar a la vida la palabra que leo cada día San Agustín escribe si Dios hubiera elegido a un gran filósofo para la conversión de los cristianos habríamos pensado que el resultado había estado determinado por sus palabras sabias y por su cultura en cambio Dios ha elegido a un pescador un hombre sencillo que ha convertido el mundo con palabras comprensibles para todos y hasta aquí San Agustín y yo continúo y un hombre no solo pescador sino también pecador inconstante que dice una cosa y hace otra Pedro nos encanta como eres nos encanta hoy te lo decimos de corazón nos encanta que hayas metido la pata porque nos enseñas como es el corazón de Dios porque nos enseñas que el Señor cuando nos llama a evangelizar no lo hace porque seamos los mejores tal vez al contrario porque descubre que la única manera que vamos a llegar a Él de verdad es evangelizando cuántas veces he pensado yo Señor gracias por ser sacerdote porque el primer gran beneficiado soy yo porque si no fuera sacerdote yo no leería la palabra como la leo no la estudiaría como la estudio no te adoraría el tiempo que te adoro el primer beneficiado de ser sacerdote soy yo el primer beneficiado de tu evangelización vas a ser tú así que queridos hermanos propósito para este día vamos a hablar de Jesús o con Jesús como ponen los locutorios de las dominicas en este lugar se habla solo con Dios o de Dios como decía San Francisco de Asís al hermano León cuando salían a pasear vamos a predicar solo dando un paseo vamos a predicar haciendo ver a los demás la alegría de nuestra consagración pasear con nuestro hábito de franciscanos es ya una evangelización y si tengo miedo de manifestar a los demás con el hábito o con la vida o con las palabras que soy de Jesús entonces pidamosle al Espíritu Santo ven Espíritu Santo y lléname como llenaste a los apóstoles en Pentecostés también ellos estaban muertos de miedo fuiste tú el que les sacaste de aquella tumba de aquel cenáculo que ya se había convertido en lugar del miedo y no en lugar de la presencia a partir de aquel día la presencia del Señor la encontraron fuera saliendo de aquel lugar al encuentro de los hermanos un día más os agradezco vuestra presencia y oración vuestra paciencia y perseverancia un montón de virtudes que estáis cultivando mientras escucháis estas reflexiones de la coronilla de la Divina Misericordia pedimos al Señor su bendición para que podamos vivir el Evangelio de hoy Lucas 5 1 11 recordad un pasaje central en el Evangelio en la vida de la Iglesia el primer encuentro de Jesús con aquel hombre rudo de Galilea al que luego llamó pantaloncito digo le llamó piedra bueno lo mismo da el caso es que le cambió el nombre Pedro fue humilde fue sencillo aceptó aquel mote y desde entonces Petrus piedra se ha convertido en piedra sobre la que descansa nuestra Iglesia y nuestra fe que el Señor os bendiga y os guarde que el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros que el Señor os mire benignamente y os conceda la paz hasta mañana si Dios quiere un feliz día para todos vosotros en unión con María nuestra Madre